¿Qué onda gente? Estamos aquí desde el centro y tengo el placer de contar con una súper invitada, aparte de colega, ahí en el Centro de Investigación Educativa, ella es Celia. ¿Y de qué va a estar hablando Celia? No lo sé. Créame usted que nos está viendo, señora, señor, señorita, señorita, que nos está observando. No lo sé, pero yo estoy como muy interesado en saber qué es lo que están haciendo los colegas ahí en el Centro de Investigación Educativa, porque realmente es un espacio muy nuevo y pues queremos difundir lo más que se pueda para que usted que nos escucha o nos ve, pues sepa qué estamos haciendo los investigadores aquí en la Autónoma de Tlaxcala. Y lo primero que le quiero preguntar a Celia, o más que preguntarle, es decirle, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Celia? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y compartir lo que hacemos en el Centro de Investigación Educativa con toda la audiencia. Súper. A mí me da mucho gusto que hayas aceptado esta entrevista, pero más que una entrevista, quiero que pienses que es como una charla de café. Quiero que echemos el chismecito. Y lo primero que te quiero preguntar es, pues, ¿qué andas trabajando ahí en el CIO? O sea, yo sé poco de tu investigación y creo que un montón de gente, de a pie, ¿no?, como yo, que luego estamos ahí en la calle y todo eso, pues, la idea de los investigadores es como algo muy lejano y muy difícil y quién sabe qué están haciendo. No sé, para la gente, para mí inclusive, ¿qué les podrías decir a toda la gente de lo que estás trabajando ahorita en el Centro de Investigación? Muy bien. El tema que yo investigo ahora se llama aprendizaje autorregulado, que no es más que el papel del propio aprendiz en su proceso de aprender. Nos hemos centrado mucho en qué hace el profesor, cómo los papás apoyan a los estudiantes, cómo la escuela contribuye, pero nos hemos centrado poco en qué hace la persona que aprende por su propio proceso de aprender. Entonces, es revisar todo su proceso, desde qué piensa, cuáles son sus objetivos, qué es lo que hace, si le dedica el tiempo suficiente, si tiene la capacidad de tener un esfuerzo persistente por aprender y seguir hasta lograr su meta, ¿no? Muchas veces las metas, pues, se han estipulado como, pues, las calificaciones, ¿no? Entonces, eso desvirtúa mucho el aprendizaje, el sentarse en las calificaciones, en estudiar para el examen, en hacer lo que dice el profesor, y los objetivos personales del aprendizaje quedan en el olvido, ¿no? Y eso hizo crisis ahora en la pandemia, en la que el profesor no estaba cerca, los estudiantes apagaban el dispositivo y podían seguir durmiendo la siesta, y, bueno, muchas otras cosas que sabemos por las redes sociales que suceden, y, pues, el asunto principal de la investigación es ver qué sucede en estos procesos de aprendizaje. Híjole, Celia, yo si te hubiera conocido mucho más joven, fui un, debo decirlo, señora, señorita, señorita, que nos está viendo, fui muy mal alumno, porque, la verdad, muchas veces en la primaria estudiaba solamente para pasar, ¿no? Fui, en la primaria creo que fui muy bueno, porque era muy fácil para mí, ¿no? Sacar dieces, estudiar para el examen, para la segunda vez fue un desastre, ¿no? Me dediqué a aprender a tocar la guitarra, a hacer otras cosas, y luego pasa esto que no tienes esta autorregulación, y luego ni la sabes, ¿no? Entonces, yo creo que un montón de mamás, papás allá que nos están viendo, ven a sus hijos y vieron todo esto en la pandemia, es un hecho que lo han de haber visto, vieron que sus hijos tenían la computadora, y como que tenían la computadora, pero el teléfono ha calado, y es como de, ajá, sí, hubo unos muy inteligentes que pusieron sus fotos en frente a la computadora para que pareciera que estaban, dice que, tomando clase, y bueno, con todo esto, ¿tú cuál crees que sea uno de los beneficios de la investigación que estás realizando? O sea, para gente como yo, cuando iba en la secundaria, obviamente, si hubiera sabido de eso, ¿no? Que también tenía que, que es muy importante lo que el alumno está aprendiendo, y lo que quiere aprender, y los objetivos propios, ¿no? O sea, eso es más o menos lo que entiendo, ¿qué beneficio podría tener para los chavos? Sí, yo creo que hay beneficios a todos los niveles. Yo creo que lo principal es que tanto docentes como padres hagan este esfuerzo por hacer que los estudiantes tengan sus objetivos propios, ¿no? O sea, no están aprendiendo para sacar 10, para hacer del cuadro de honor, o para que los papás estén contentos, están aprendiendo porque es parte de su futuro. Y eso empieza desde casa, y se continúa en la escuela. Y los profesores también tienen que formar para la autorregulación. Es decir, el estudiante tiene que saber qué necesita hacer él para aprender, porque no todos los niños, ni todos los jóvenes, tienen las mismas condiciones, ni las mismas habilidades. Hay quien tiene una memoria maravillosa, y se aprende todo en un instante, y hay a quien le cuesta un poco más de trabajo, pero muchas veces comprende mejor. Entonces, aquí lo importante es que cada estudiante sepa que tiene su propio estilo y qué es lo que le funciona. Entonces, es un poco un esfuerzo por hacer estudiantes reflexivos sobre sí mismos. Y esto incluye los profesores, los padres y los propios estudiantes, dependiendo de la edad que tengan, ¿no? Tenemos estudiantes a veces hasta de posgrado que se fijan más en las evaluaciones y en la calificación que en el aprendizaje. Claro que conforme van madurando, los estudiantes que siguen estudiando, digamos, una licenciatura, un posgrado, tienen mayor autorregulación, o eso se espera, pero sí es importante formarlo desde edades tempranas. Entonces, el objetivo es hacer conciencia sobre esta visión diferente de la educación, porque es lo mismo, pero como vista desde otro ángulo, y formarnos tanto como profesores, como docentes o como propios estudiantes, a que cada estudiante se haga cargo de su propio proceso, ¿no? Esto es para mí lo valioso. ¡Guau! Está bien interesante. Fíjate que yo cuando iba en la prepa me enamoraba, fui un niño car sagan, entonces me enamoraba el universo y el espacio y todo eso. Tuve pésimos maestros de física, pésimos maestros, y regularmente era esto, ¿no? Aquí está el libro, memoriza el libro, saca la fórmula, está la fórmula, repita la fórmula, y llegó un momento en que nada de eso me interesaba. Entonces, si hubiera existido la investigación que estás realizando, no sé, señora, señor, no es que aprenda más, o el que tenga más 10, ese es el mejor, no necesariamente funciona así. Luego, el que comprende mejor y que tienen elementos que le gustan y que le puede servir para la vida, pues me parece a mí fantástico, ¿no? O sea, que esta capacidad de darte cuenta de qué sí te gusta, qué no te gusta, y no solamente eso, sino en qué eres bueno. Porque sí queda claro que yo quisiera ser cantante de ópera, ¿eh? Quisiera, puedo esforzarme, le quiero echar ganas, puedo ir desde morrito, pero si las cuerdas no me dan, lo siento, perdón, no me dan, y tal vez me voy a frustrar mucho persiguiendo un sueño que no me va a dar para las cuerdas. Creo que todo esto tiene que ver con ser consciente de mis capacidades, de mis habilidades, que muchas veces no lo sabemos. Quise tocar la batería durante años, ¿tú crees que tengo dos pies izquierdos? O sea, todos mis amigos, nunca me, o sea, era de muy calmados, muy pacientes, que me quisieron enseñar. Tuve que aceptar la derrota, o sea, no podía, digo, sé tocar otras cosas, pero no sé tocar batería, o sea, el ritmo no se me da, y lo intento, y lo intento, y lo intento. Pero Celia, ya para ir cerrando, ¿qué le podrías decir a toda esa gente? Luego los papás tienen como muchas ansiedades de, es que yo quiero que ya mi hijo aprenda a leer, es que yo ya quiero que mi hijo aprenda a hacer fórmulas, matemáticas, geometría, analítica, es que yo ya, es que mira, me sacó muchos siete. Recuerdo mucho que mi mamá en algún momento dijo, no dieces, no ochos. A prueba. Pasa, niño. ¿Qué le podrías decir desde esto que nos estás contando? Bueno, varias cosas tienen que ver con lo que dijiste, Daniel. Sobre todo, respetar el interés personal de cada niño. Si a un niño le interesa la ciencia, los dinosaurios, los vampiros, lo que les interese, déjenlos explorar. Eso es muy enriquecedor. Ese es un punto importante. Siempre resolver a la medida de la capacidad del niño, de la edad del niño, responder con la verdad a todas sus dudas, o por lo menos a la mayoría, porque a veces hay momentos en que preguntan demasiado. Pero en la medida en que encuentren respuestas a sus preguntas, o les digamos cómo encontrar las respuestas, seguirán siendo atentos a qué sucede en el mundo. Ese es un punto. Otro, no todos tenemos las mismas habilidades, y hay que respetar a los niños y a los jóvenes con las dificultades y con las habilidades que tienen. Con trabajo y esfuerzo se pueden mejorar muchos de los aspectos que podríamos considerar una deficiencia, pero es probable que no seamos cantantes de ópera famosos, ¿verdad? Pero podrá cantar en un grupo escolar y ser feliz cantando, ¿no? O cualquier otra habilidad. Es decir, el esfuerzo y el empeño, la persistencia, la disciplina de estudio, el trabajar por nuestra cuenta. Por eso es importante también hacer trabajo individual, como las tareas. No demasiadas, pero sí un trabajo individual, en el que cada niño pueda darse cuenta que sólo puede, y hasta dónde puede, y hasta dónde necesita ayuda. Entonces, digamos que para resumir, porque pueden ser muchos aspectos, es como pensar en el niño como un individuo, y quién es ese niño que está aprendiendo, y en dónde necesita apoyo, y en dónde impulso, ¿no? En qué lo podemos motivar para ser mejor, y dónde necesita un apoyo para suplir ciertas dificultades o necesidades que pica. Gente, Celia, te agradezco un montón. Para todos los que nos están viendo, si usted está un poco preocupado, llévese estas últimas palabras de Celia, porque la verdad es bien interesante. Luego queremos forzar a los chamacos, a los jóvenes, en especial a los adolescentes, y está bien difícil, ¿no? Hay que permitirlos luego, obviamente orientándolos, como dices, autodisciplinándolos, ¿no? Pero sí escuchándolos un montón, ¿no? Porque luego ellos quieren algunas cosas, nosotros queremos otras. Híjole, ese es un gran conflicto en la juventud. Yo les agradezco mucho a todos los que nos estén escuchando. Celia, obviamente desde el centro, este programa que estamos impulsando desde el CIE, deja las puertas abiertas para cualquier avance que tú tengas, que cambies de tema, híjole, yo estaría bien contento que vengas y nos cuentes. Para cerrar, ¿algo quieras decirle a toda la gente? Pues estén pendientes de lo que producimos en el centro, de los cursos, de los escritos que hacemos, ¿no? De los artículos. Hay muchos eventos, estén pendientes, y pues acérquense a nosotros que estudiamos la educación. Muchas gracias gente, gracias Celia. Nosotros continuamos con nuestra siguiente cápsula.